A continuación vamos a hablar de la ausencia de Messi en el primer partido del año con el Paris Saint Germain y de un gran anuncio para el crack argentino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y del fútbol internacional, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que Messi se volverá a perder el primer partido del año. Cuatro años después, Messi dio positivo en coronavirus. El Paris Saint Germain así lo comunicó este sábado. Esto hará que el argentino se pierda el siguiente compromiso de su equipo ante el Vans. Dicho duelo correspondiente a los 16 agos de final de la Copa de Francia será el que estrene el año natural para los parisinos. Un tipo de choque del que la pulga no se ausenta desde hace cuatro años. El 4 de enero de 2018, el Barcelona, equipo en el que aún militaba al 30, visitó al Celta de Vigo en los octavos de final de la Copa del Rey. En la ida, el resultado fue de empate a uno. Los azulgranas resolvieron todo en la vuelta en la que ganaron 5-0 en el Camp Nou. Desde entonces no faltó al primer partido del año. Estuvo en el de 2019 contra el Getafe en Liga. Victoria por 1-2. El 6 de enero, en el 2020, ante el Español en Liga el 4 de enero. Empató 2-2. Y en el 2021, disputado ante el Huesca, ganó 0-1. El 3 de enero no es la mejor noticia para Messi perderse este primer partido del año. Tras conquistar la Copa del Rey con el Barça y la Copa América con Argentina, el argentino aún no ha encontrado su pico de forma en la capital francesa. Por tanto, mala noticia para Leo Messi. Pero por otro lado, el argentino ha vuelto a estar dentro del once estadístico. En este caso del año 2021. Si resultaba difícil construir el once ideal de una jornada de la Eurocopa. Imagínense el de todo un año. Para facilitar la tarea, en Bishockey Pro se apoyaron en la estadística para construir un esquema con los futbolistas más destacados de las cinco grandes ligas. En 2021, concretamente, se basan en la variable llamada quality. Esta resume el rendimiento de un futbolista en el año a través de las estadísticas asociadas a su posición. Y le asigna un valor dentro de los jugadores de su mismo puesto. Siempre contextualizando con el nivel del equipo, las competiciones que juega, la exigencia de los partidos y la regularidad mantenida. Es de esta manera como se puede establecer de la manera más objetiva posible quien merece un hueco en este once de muchos kilates. En la portería está Alisson Becker del Liverpool. El brasileño es un seguro desde hace varios años y ha vuelto a recuperar una regularidad que había perdido en 2020. En el segundo tramo del año ha mejorado sus métricas para, por sus números, superar ligeramente a otros porteros que hicieron méritos. Como es el caso de Thibaut Courtois. Luego en el lateral derecho tenemos a Trent Alexander-Arnold. Pocas dudas deja el debate por elegir al mejor lateral derecho de 2021. A su mejor nivel, Alexander-Arnold tiene pocos rivales que le compitan ese título. Con un rendimiento notable en el primer tramo del año. Lo ha complementado con un gran estado de forma en el segundo. Luego tenemos a Antonio Rudiger como central. Beneficiado por el sistema de tres centrales que ya es una religión en el Chelsea. Rudiger se ha convertido en uno de los mejores centrales de Europa estas últimas temporadas. Contundente, rápido al corte y con capacidad para evadir la presión a través de la conducción. El otro central es Marquiños. Su crecimiento durante los últimos años se ha confirmado en este 2021. Domina casi todos los registros importantes en defensa. Imponente y goleador en el juego aéreo, duro en los duelos, buena salida de pelota y con buena capacidad para el robo sin cometer falta. En el lateral izquierdo tenemos a Andrew Robertson. Los dos laterales del Liverpool vuelven a la primera plana del fútbol europeo. Como su compañero Alexander-Arnold, Robertson es letal en el carril zurdo. Todavía más regular en defensa, muy difícil de rebasar. Llega ni a una vez por partido que lo superan. Exhibe su capacidad física para ser un lateral con todavía más recorrido. Los centros laterales, una gran baza en el arsenal del escocés en 2021. Que saca partido de su conducción. En el centro del campo tenemos a Giorginho del Chelsea. Se ha coronado en 2021 como uno de los mejores futbolistas del año. Tanto por rendimiento como por títulos. Finalizó en tercera posición en el Balón de Oro tras ser campeón de la Eurocopa y antes de la Champions. Acompañando al italiano está Dani Parejo. Es uno de esos futbolistas que no se lleva las grandes portadas. Pero su rol es vital en cualquier equipo. Que quiere aspirar a triunfar en Europa. Es capaz de dirigir. Promedia más de 60 pases por partido. Escapar de la presión a través de pases progresivos. Y además es un filón con su golpeo a balón parado. Luego tenemos como no a Leo Messi. Se ha estancado en la segunda parte del año con el PSG. Donde todavía no ha conseguido brillar. Pero su primer tramo del 2021 con el Barcelona. Bien merece su reconocimiento. En este 11 por métricas. Se mantiene como uno de los futbolistas que más rivales supera. A través del regate en su posición. Con desequilibrio en el último pase. Dos facetas que defienden bien la elección de Messi. Aunque ha perdido regularidad en París. En 2021 ha terminado con buenas cifras de cara al gol. 43 goles entre clubes y selección. Y hay que sea el elegido para ocupar ese imaginario extremo diestro. Luego tenemos a su compañero en el PSG. A Mbappé. El futbolista más regular de 2021. Sin discusión en el equipo francés. Y uno de los más decisivos en las grandes ligas europeas. Ya es estrella en el presente. Y así lo refrendan sus números. 50 goles y 21 asistencias. Entre los partidos con el cuadro paresino. Y la selección francesa. Y no solo aporta esa contribución ofensiva. El galo es más que eso. Desborda, genera, asegura pases. Clave por partido. Y gana duelos ofensivos en el uno contra uno. Un futbolista completísimo que ha logrado ser regular. En la élite en este 2021. Se ha ganado el derecho a comer en esta mesa. Y luego tenemos en la delantera por un lado a Karim Benzema. El 2021 fue el gran año del francés. Por galones, por fútbol y por estadísticas. A su habitual dominio en prácticamente todas las facetas del juego. En este año ha potenciado su gran debe. En ciertos momentos de su carrera. Su contundencia de cara al gol. En sus métricas llama la atención su media de toques en el área. 6.5 este curso. Por partido. Así como su capacidad para acostumbrar a dar. Al menos. Un pase clave. Y luego acompañando al francés. Como no está Robert Lewandowski. Lewandowski, bota de oro. Máximo goleador de Europa en año natural. Actual máximo artillero de la Bundesliga. Lewandowski sería el fijo en cualquier once ideal del año. 69 goles entre clubes y selección. Por tanto, este es el once estadístico del año 2021. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!